Cuando te enfocas en el Kung Fu, cuando te concentras, das asco. Pero eso puede ser mi culpa. No puedo entrenarte como he entrenado a los cinco. Ahora veo que la manera de llegar a ti es con esto. ¡Oh, genial! Porque tengo hambre. Bien. Cuando hayas entrenado, comerás. Empecemos. ¡Gracias por ver el video! ¡Oh! ¡Suscríbete! Después de ti, panda. ¿Así nada más? ¿Sin sentadillas, sin, 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 sin caminatas? Fuera entrenarte y has sido entrenado. Come con libertad. Disfruta. ¡Hey! Dije que comas con libertad. Come un dumpling. ¡Oiga! Come con libertad. ¿Puedo? ¡Puedes! ¡Es��! ¡G Kids! ¡Fthan! ¡Medicino! ¡Namita! No tengo hambre. Maestro.